El triunfo deportivo, bueno Oscar, terminan haciendo que Zapriza pida la hora en su propio estadio en el puro final. Sí, bueno, sabíamos que hoy enfrentamos a un gran rival, que independientemente de fechas anteriores han dado bien, han dado mal, Zapriza está en su cancha, sabemos que es un equipo muy fuerte en los primeros 20 minutos, lo cual sabíamos y pecamos de pasivos a la hora de enfrentar el partido, creo que después de ese minuto 20, creo que el dominio de nosotros fue desde el primer tiempo, nos tuvimos llegadas en balón quieto, tuvimos bastante posición del balón y después ya en el minuto 44 un penal, que bueno, que ya nos manda un 2-0 al primer tiempo y sabemos que el segundo tiempo en que tuvimos llegadas fue totalmente de nosotros, Zapriza tuvo un callezazo nada más con Manfred y después de la misma desesperación de nosotros querer llegar a empatar, tuvimos otra ahí con Bonilla, pero después de ahí no pasamos más apuros. Como te digo, contento porque el equipo después del minuto 20, creo que es el aireano que ha venido jugando en las últimas fechas. Gracias.